Otro nivel de música, J. Alvarez, Montana de producer, perreque, this is Float Music, La Maquinaria, on top of the world, nigga, Radicali, El Cambrio, you know how it do, boy, tú sabes que con mi música te arrago, yo sigo haciendo dinero y no me dejo de ninguno, ando ready, nací pa' ser número uno, a todos los tengo, pisao, tengo un flow muy cabrón, no me la daban perro, ¿quién diría que esto? Lejando a cada rato, como si fuera un astronauta, y en per de países soy el de la fucking pauta, ahora ando muy peso con un flow que los des cabrona, yo los pongo a cabecir, pero con música cabrón, sí, me siento bien con par de pesos en el banco, sabiendo que tu gata está loca por darme el canto, tú sabes que con mi música te arrago, te vas vago de mí cuando camino yo te aplaco, en mi primera casa tengo millas con cojones, y en el repertorio tengo un par de canciones, como con un mister y viajo un par de naciones, imagínate con un disco voy a comprar un par de aviones, tenemos mujeres por montones, de todos colores, con diferentes sabores de diferentes naciones, mera, que les doy un par de posiciones, y se vuelven locas con mis canciones, esto es la maquinaria, te pones bruto con nosotros, y te hacemos una cesárea, mis productores tienen cuartas millonarias, esto es guía aérea, del reggaetón somos la fania, si, si, estamos muy duro pa ti, si, si, por encima de ti, Bien, 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 estamos muy duros, Betty. Sí, 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 por encima de ti, sí, por encima de ti. Estamos muy duros, Betty. Sí, 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 por encima de ti. Quiero, mire, estamos muy duros, Betty. Sí, 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 por encima de ti. Yo soy transparente, no tengo nada, porque le hablando claro. Ustedes me lo tienen que mamar. Tanto para las mujeres, porque soy negociante. Me gusta hacer dinero, tengo un viso impresionante. Me cambié el apellido, ahora me dicen duplicar. Y cada vez que me levanto, solo pienso en facturar. Escribo un par de temas y rápido los pongo a navegar. Un tema es como un kilo y tú sabes que no tiro a fallar. Cada vez que salgo, tú sabes que jamás te romperó. Me dio 400 cuando es mi turno de batear. Bien, ¿me cachai o no cachai? Los chilenos saben que otros como Jay no hay. Sí, sí, estamos muy duros, Betty. Sí, sí, por encima de ti. Bien, 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 estamos muy duros, Betty. Sí, 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 por encima de ti, sí, por encima de ti. Estamos muy duros, Betty. Sí, 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 por encima de ti. Mira, estamos muy duros, Betty. Sí, 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 por encima de ti.